Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio en profundidad, un programa de Teletica.com que como su nombre lo dice busca analizar temas del acontecer nacional e internacional en profundidad y como lo hemos estado haciendo los últimos viernes estamos invitando a candidatos y candidatas a la presidencia de la república en las próximas elecciones para escuchar en este espacio sus principales ideas, sus principales propuestas y preguntarle puntualmente acerca de algunos temas que son parte de la agenda nacional. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de John Vega, John Vega es el candidato al Partido de los Trabajadores, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación don John y estar acá en profundidad. No, muchas gracias a usted Rodolfo, a su estimable audiencia y un espacio valiosísimo para nosotros y que ojalá podamos aprovechar y discutir a fondo nuestras propuestas y presentar una alternativa al electorado costarricense de cara al próximo primer domingo de febrero. Bien, antes de empezar con unas conversaciones y básicamente nos vamos a centrar en las principales propuestas del Partido de los Trabajadores, nada más quisiera invitar a la gente para que tenga muy pendiente que tenemos dos plataformas en este momento o dos espacios que estamos utilizando para conversar con candidatos y candidatas desde distintas aristas. Las ideas, las propuestas las abarcamos en este espacio de profundidad en Teletica.com, pero un vistazo un poco más íntimo, un poco más personal de las y los candidatos lo tenemos en nuestro espacio Cero Estrés, un programa de Teletica Radio que también puede encontrar en un podcast que tenemos en la cuenta de Spotify de Teletica Radio. Así que el ámbito personal, conocer un poco más de los aspirantes lo puede encontrar en nuestro podcast Cero Estrés, también don John Vega estuvo hace algunas semanas con nosotros y puede encontrar el programa en la cuenta de Spotify de Teletica Radio y también para hablar de las ideas y las propuestas ya algo un poco más, no tanto hablando del candidato sino ya de las ideas, el planteamiento del partido tenemos precisamente en profundidad. Empezamos don John, antes de empezar de hablar de las ideas, ¿cómo se clasificaría usted y su partido ideológicamente? En ese digamos distinto espectro que hay, hay derecha y hay izquierda, usted obviamente se ha caracterizado en el pasado como del lado izquierdo, pero ¿cómo dentro de ese espectro se ubicaría exactamente y cómo se definiría? Sí, nosotros nos presentamos en estas elecciones como la única alternativa socialista, revolucionaria de la clase trabajadora. Cuando uno dice socialista por supuesto no tenemos nada que ver con las tragedias de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua que son gobiernos con los cuales nosotros tenemos profundas diferencias y hemos apoyado a los pueblos que luchan contra esos gobiernos. Cuando decimos socialistas es porque creemos que hay que adoptar una serie de medidas para que la riqueza y los productores directos de esa riqueza que son los trabajadores esté al servicio de atender un montón de necesidades que tenemos hoy día, vivienda, educación, trabajo y que hoy no se garantizan porque están concentradas en pequeños grupos, 16 grandes familias que son las que dirigen los destinos de este país, que nos hagan empobrecido de antes de la pandemia y que aprovecharon la pandemia para profundizar la crisis económica que ya vivía de antes la clase trabajadora. Vamos a ver, específicamente hay otros movimientos que se caracterizan por estar digamos inclinados a la izquierda, el Frente Amplio es uno. ¿Qué se diferencia usted de el Frente Amplio o Pueblo Unido que tiene tal vez una ideología similar? Usted dice que usted es el único partido socialista, ¿cuál es la diferencia con estos partidos, por ejemplo? Bueno, para nosotros es fundamental la independencia de la clase trabajadora frente a los gobiernos, para nadie es un secreto que el Frente Amplio integró a este gobierno del Partido de Acción Ciudadana, su actual candidata a la vicepresidencia Patricia Mora se mantuvo en el cargo de ministra junto a un séquito de ministros enemigos del pueblo trabajador en este país y ese principio para nosotros es fundamental en una alternativa de izquierda, para nosotros es fundamental también apoyarse en la movilización de la clase trabajadora, el Partido de los Trabajadores ha estado en las movilizaciones en los últimos años, no sólo como partido sino yo personalmente como candidato a la presidencia y lamentablemente vemos a organizaciones como el Frente Amplio renunciando a eso que ha sido la única garantía de victoria para la clase trabajadora en el pasado y vendiendo falsas expectativas de que con muy buenos discursos en la asamblea la situación de la clase trabajadora puede cambiar de manera sustancial y todo el periodo que llevamos de pandemia demuestra que no es así, la inmensa mayoría de leyes que se aprobaron fueron leyes contra la clase trabajadora incluso la mayoría de ellas con el voto y el apoyo del Frente Amplio. Nosotros creemos en una izquierda de lucha, en una izquierda democrática que no le hace guiños a esos gobiernos enemigos de sus propios pueblos como el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y que apuesta por la movilización y la más plena democracia para que la clase trabajadora pueda definir los destinos de su país y reivindicar sus principales necesidades que hoy no están garantizadas ni antes lo estaban de la pandemia. Don John, ya empezaron a llegar preguntas y dice don Rafael Gutiérrez, pregúntele qué opina de la farsa electoral en Nicaragua. Usted ya algo mencionó, pero me gustaría que lo ampliara exactamente. Bueno, es eso, es una tragedia para el pueblo nicaragüense. Nosotros hemos dicho abiertamente que el gobierno de Daniel Ortega representa una de las dictaduras, al igual que el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras. Nosotros hemos apoyado las movilizaciones del pueblo nicaragüense acá. Recuerdo muy bien aquel, pareciera ya lejano, mes de abril del 2018. Un día después de mi cumpleaños, 20 de abril, estábamos ahí frente a la embajada de Nicaragua acompañando a los hermanos nicaragüenses y hemos estado acompañando esta dura lucha que lamentablemente ha sufrido algunas derrotas muy importantes. Los gobiernos de toda la región han vuelto a mirar para otro lado, se negaron a cerrar fronteras y a romper relaciones diplomáticas con Ortega. Y hoy, pese a que está en curso una farsa electoral y una tragedia en más contra el pueblo nicaragüense, pues no están por tomar medidas serias de apoyo y respaldo a este pueblo. Y en Nicaragua lo que tenemos son grandes grupos que, apoyándose en una supuesta tradición de lucha, que ya no representan más, siguen acaudalando grandes fortunas y hoy son, junto con las principales familias de Nicaragua, los que explotan y oprimen al pueblo nicaragüense. Gobiernos como esos para nosotros no tienen nada que ver con nuestra propuesta socialista que defendemos. Hablemos de sus propuestas. Vamos a ver, y lo he hecho con todos los demás invitados a este espacio. Yo sé que en el plan de gobierno se plantean muchos temas. Evidentemente no tenemos la posibilidad, en cuanto al tiempo, de abarcarlos a todos. Yo creo que si alguien quiere conocer las propuestas de todos los candidatos y las candidatas, como un votante interesado en esto, es importante que busque las propuestas que se encuentran en cada uno de los planes de gobierno. Pero puntualmente podemos conversar en este caso. En el Partido de los Trabajadores, ¿cuáles serían las tres principales propuestas? Si tuviera que hacer, digamos, un filtro y que pudiera decir, bueno, definitivamente, de todas las que hay, las tres que sí o sí deberían de impulsarse a toda costa serían A, B y C. ¿Cuáles son esas tres propuestas? Y si quiere, don John, las menciona inicialmente como si fuera un enunciado y luego las vamos analizando una por una. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, para nosotros es fundamental primero enfrentar la tragedia del desempleo que vive este país, que no es nueva, pero sí se agravó de manera considerable en medio de la pandemia. Hay un conjunto de medidas, no hay una sola medida, algunas de emergencia que hay que tomar para revertir gran parte de lo que la clase trabajadora perdió con la suspensión de contratos, con la rebaja de jornadas y otras para tomar medidas que efectivamente garanticen más y mejores opciones de empleo para la clase trabajadora de este país y que ahora podríamos detallarlas como la reducción de la jornada, sin reducción del salario, un agresivo plan de horas públicas que garantice por un lado los servicios que estamos necesitando y que hoy no están satisfechos ni garantizados y que generen nuevas opciones de empleo. Creemos que es fundamental también enfrentar las difíciles condiciones de vida que tiene la clase trabajadora y eso pasa por medidas que mejoren el ingreso directo a las familias. Acá en este país se borró del debate la discusión de los aumentos salariales. En el sector público tenemos salarios congelados ya de hace años y en el sector privado aumentos salariales insignificantes que no resuelven la pérdida en el ingreso de las familias. El primero tendría que ver con el empleo, digamos. Con el empleo, condiciones de vida y organización de la clase trabajadora. Y un tercer problema que nos parece fundamental e inmediato es enfrentar la crisis de las finanzas públicas, no del debate, de los recortes y el ataque a la clase trabajadora, sino de medidas que atiendan la principal causa, el déficit fiscal hoy, que es los altos niveles de atendamiento público que el país tiene. Ok, entonces nada más antes de empezar a analizar cada una, las repaso, el combate al déficit, digamos, el problema de las finanzas públicas sería la tercera y la vamos a analizar de primera, de hecho. El tema de la generación de empleo, lo entendí, digamos, sería la primera. Correcto. ¿Y la del medio sería? Las condiciones de vida y de organización de la clase trabajadora para pelear por sus propias reivindicaciones. Ok, vamos a ver. Empecemos a hablar de las propuestas o lo relacionado con el tema de las finanzas públicas. Puntualmente, ¿qué propone usted? Bueno, nosotros creemos primero que hay que impulsar una auditoría de la deuda pública interna y externa en este país. No vemos a los distintos actores políticos, ni a los partidos, ni a los diputados, lamentablemente ni a los grandes medios de comunicación discutiendo quiénes son los tenedores de esa deuda, cómo se están enriqueciendo, beneficiando de ella. Si realmente este país, con niveles de crecimiento que se anuncian para este el próximo año, apenas superiores al 4%, puede soportar esas tasas de interés que superan el 12% en promedio y que hoy consumen el grueso del presupuesto nacional. Mientras nosotros estamos hablando acá, estamos pagando 9.6 millones por minuto destinado a esa deuda. Bueno, esa debería ser la principal discusión hoy. ¿A quiénes le estamos pagando? ¿Es necesario mantener esos pagos? Nosotros creemos que deben de suspenderse de manera inmediata el pago de esos intereses. Pero, ¿cómo? Vamos por partes. Digamos, sería primero identificar quiénes son los acreedores, por decirlo en términos sencillos, ¿verdad? Segundo, una vez que se determine, ¿qué se hace? Bueno, hay una parte de esa deuda que nosotros creemos que no se tiene que pagar. ¿Cómo cuál? La deuda que tiene el país hoy con grandes organismos financieros internacionales, que es un mecanismo de chantaje, básicamente, y de especulación. Hay un gran sector bancario en el país que es tenedor de abonos de la deuda interna, que se benefició en el pasado con la apertura bancaria, con los certificados de abono tributario, y que ahora se sigue beneficiando de las altas rentas que el Estado le traslada. Mucha de esa parte de esa deuda fue a parar también a negocios corruptos en el país, que están asociados con estos mismos grupos de interés, y eso nos daría recursos para invertir en todas las necesidades que hoy el pueblo trabajador tiene. Con una razón de deuda, cercana ya al 70% del Producto Interno Bruto, es imposible pensar en que van a haber finanzas para atender las necesidades urgentes de vivienda, y por eso hoy lo que vemos, de cara a la discusión del presupuesto nacional del próximo año, es una política de repartir miseria, entonces reponemos 15 mil millones en vivienda para los más pobres, pero dejamos sin protección a las áreas protegidas, o sin atención al Instituto Meteorológico Nacional. Esa discusión nos parece que la única forma de resolverla es atendiendo el severo problema de la deuda pública que se tiene. Entonces, por ejemplo, la propuesta sería dejar de cancelar intereses de manera inmediata, a digamos, me pareció, por ejemplo, a organismos internacionales, me pareció entenderlo, ¿verdad? Y a creadores privados nacionales. Ahora bien, eso en el pasado, a inicios de los 80, a finales de los 70, a inicios de los 80, entiendo, fue parte del escenario que generó parte de una crisis importante en esa década, cuando el presidente de entonces se planteó o se plantó frente al Fondo Monetario Internacional y dijo, no vamos a pagar más, y plantea eso como una antesala de una enorme crisis económica. ¿No le parece que eso podría también generar una crisis para nuestro país? Bueno, es que esa crisis ya la estamos atravesando, no sé, decir que vamos a tener que recortar 300 mil millones al Ministerio de Educación Pública, cuando acá nadie discute lo fundamental que resulta la educación para atender todos los problemas que el país tiene, ya para nosotros es una tragedia y la dinámica va a seguir siendo esa, al terminar de desmantelar o desmontar la poca inversión estatal que ya se realiza en sectores estratégicos para pagar chantajes, que en muchos casos son estos mecanismos de deuda. La deuda, antes que un problema económico, es un problema político, es decir, las calificadoras de la deuda son entidades, ante todo, que hacen valoraciones políticas y que juegan en ese mercado de la especulación. Esta no es una discusión nueva en el país, ¿verdad? Sí, vos mencionabas la década de los 80, si nos vamos un poquito más atrás, después de la dictadura de los Tinoco, el gobierno tuvo que desconocer y declarar odiosa gran parte la porción de la deuda que esa tiranía había asumido. Lo que pasa es que hemos asumido como una religión absoluta que hay que pagar eso, sin importar si la gente se queda sin comer, si las escuelas se quedan sin presupuesto, si los parques nacionales se quedan desprotegidos y eso para nosotros es inviable. Entonces, en ese sentido, lo que se ha planteado desde hace algunos meses de combatir las finanzas públicas con una serie de medidas, la impositiva o impositivas de impuestos que se metieron hace un par de años con la reforma fiscal y la discusión más reciente, por ejemplo, de empleo público, interpreto que eso está completamente opuesto al tema del empleo público, al proyecto de empleo público. Sí, opuesto. Primero, porque no resuelve el problema central. Aprobemos o no aprobemos la ley de empleo público, al igual que lo decíamos en el 2018 con la reforma fiscal de Carlos Alvarado, la discusión va a seguir siendo la misma. Es decir, hay una gran succionadora de los recursos públicos hoy, que no es el salario de los empleados estatales, que es la alta especulación que existe con la deuda pública en este país. Todo el tramo de impuestos que hemos dejado de cobrar, producto de la evasión fiscal, producto de los tratados de libre comercio que han reducido la recaudación tributaria en el país para favorecer a ciertos sectores muy específicos de la economía nacional, a grandes sectores de la economía nacional. Y estamos en contra también porque es trasladar los efectos de la crisis, no sobre los que más tienen, sobre los verdaderos privilegiados de esta sociedad, sino sobre la clase trabajadora, sobre los ingresos y especialmente sobre los servicios públicos que esos trabajadores brindan a las distintas instituciones y que son fundamentales para la vida de la clase trabajadora, que creemos que hay que rescatar, que hay que mejorar y poner al servicio y satisfacer esas necesidades que hoy no están garantizadas. Ahora bien, don John, uno de los planteamientos que se ha utilizado para impulsar la ley de empleo público señala que hay una enorme desigualdad en el mismo sector público en el tema salarial y que hay trabajadores, digamos, y lo he escuchado con mucho, digamos, como ejemplificando mucho el tema, por ejemplo, los comedores escolares, la gente que trabaja en los comedores, la policía, la gente que trabaja en el sistema penitenciario, tiene unos salarios y en algunos otros sectores, o más bien en algunas otras instituciones del sector público, una persona realiza un trabajo relativamente similar y gana muchísimo más. Eso no es una desigualdad que también tendría sentido analizarla. Bueno, es una forma interesante de ver la desigualdad. Yo creo que la desigualdad debería de empezar por discutir en este país cuánto es un salario justo, porque de ahí deberíamos de partir de la discusión, bueno, con cuánto vive la clase trabajadora en este país, en este país, el 70% de las familias trabajadoras viven con menos de 350 mil colones. Yo te puedo decir que un compañero conserje nuestro del sector público no llega a ese salario. Vos le quitas las anualidades y su salario, inclusive, va, se queda por debajo del salario mínimo de un conserje del sector privado. Pero en algunas instituciones públicas sí hay personas que trabajan en una función similar y ganan mucho más que ese conserje, digamos, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Quiero decir, entre ministerios e instituciones públicas sí se ha señalado que hay una importante diferencia en salarios de personas que realizan el mismo trabajo. Sí, pero por eso te decía que la discusión es qué es un salario justo, qué es un salario de privilegio en el país, porque deberíamos de partir de ahí. Y me parece que esa discusión no está colocada, ¿verdad? Hay una falsa discusión también de colocar a los empleados públicos como los privilegiados, así en grande, en mayúscula, y como los que deberíamos de atacar con toda la dureza. Pero aquí nadie discute los privilegios que tienen los grandes grupos económicos, no ahora, sino por años. La banca privada en este país se ha enriquecido a manos llenas y se sigue enriqueciendo ahora con las campañas electorales. Vayan a preguntar quién está financiando a los partidos hoy y se está frotando las manos por esos miles de millones que va a repartir el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, hablemos de esos privilegiados, que son los verdaderos privilegiados, los que ponen y quitan presidentes, los que financian campañas y los que no tienen que ir a marcar tarjeta todos los días, como lo hacemos la mayoría de empleados públicos, que nos esforzamos por hacer el mejor trabajo posible, algunos de nosotros, con condiciones cada vez mucho más difíciles, mucho más precarias, con una gran sobrecarga laboral, y eso no es lo que no se discute en el país. Y hay una falsa división de la clase trabajadora, el sector público y el sector privado, y más bien nosotros creemos que va a haber una discusión unificada de cuánto necesita la clase trabajadora para vivir y cuánto es un salario digno. ¿Cuánto es un salario justo? Digamos, ya que usted dice, pongamos el tema sobre el tapete, más o menos cuánto podría ser un salario justo y hablemos de los mínimos, digamos. Bueno, hoy los salarios mínimos en el país son muy mínimos, es decir, hoy una empleada doméstica, vivir con 205 mil colones, que es el salario mínimo mínimo, a nosotros nos parece que nadie vive con eso. Hoy hay mediciones en el país de cuánto le cuesta a la clase trabajadora pagar vivienda, pagar servicios, y esa discusión es la que deberíamos de estar haciendo, es decir, alguien con menos de 500 mil colones en este país, no se paga un alquiler, no se garantiza la comida. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo la gente? Renunciando a sus tiempos de comida, compartiendo unidades habitacionales entre varias familias, sí, las estrategias de supervivencia muy radicales a las que les empuja el sistema económico capitalista. Pero entonces, ¿cuánto sería un salario mínimo? ¿O cuánto cree usted que debería ser, digamos, para el caso de nuestra realidad, un salario mínimo? El ideal que usted plantearía o qué piensa. Nosotros estamos proponiendo de inmediato discutir la necesidad de un aumento salarial de emergencia, mínimo un 13% de ajustes salariales de todos esos salarios mínimos, de un obrero calificado, 369 mil colones, creo que anda, y efectivamente esa es una discusión que hay que hacer en el país. Yo te puedo decir que con menos de 500 mil pesos alguien no vive. ¿Vive bien con 500 mil colones? No lo sé, depende de muchos factores, ¿verdad? Si vos me pones a comparar hoy mi salario con dos hijos y con una hipoteca que tengo por los próximos 30 años para poder tener vivienda, apenas me alcanza para vivir. Entonces, es una discusión muy relativa, pero que deberíamos de encarar en este país del salario mínimo vital que no está colocada, ¿verdad? Más bien estamos en una cruzada ideológica contra los supuestos privilegios del sector público y no los privilegios de los grandes sectores empresariales en Costa Rica. En este tema, y estoy seguro, es interesantísimo porque hay distintas tonalidades del mismo problema, porque también habrá, don John, empresas muy pequeñitas, una pequeña sodita con dos muchachas, tal vez, poniendo un caso hipotético, ¿verdad? Que tal vez uno dice, bueno, analicemos la posibilidad de aumentar el salario 13%, tal vez la dueña de la soda, que a duras penas recoge algo, va a decir, es que si le aumento el 13% de un solo tiro a mis dos muchachas, aunque yo quisiera, vamos a terminar cerrando la soda y posiblemente nos quedemos sin trabajo a las tres. Esos bemoles surgen en este tipo de temas, don John. Sí, correcto, y son muy valios. Yo le puedo decir que la experiencia de esos pequeños comerciantes, porque mi padre por muchos años lo ha sido, más bien es esforzarse por mantener los salarios y los ingresos de la gente. Quienes aquí asumen una política de la mezquindad salarial son las grandes empresas, y lo vimos al inicio de la pandemia. Aquí hubo grandes complejos hoteleros, que fueron los primeros, no habíamos llegado al mes de abril y tiraron a la gente a la calle, es decir, gentes que facturan por cientos de valios la noche. ¿Los empresarios podían o no podían sostener el empleo? Nosotros creemos que sí. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, vamos a un ejercicio básico y elemental, es decir, discutamos los ingresos contables de esas empresas y partamos de ahí. Algunos de esos pequeños negocios probablemente haya que subsidiar, haya que reorientar el crédito para que sostengan esa actividad, pero acá quienes asumen una política profundamente mezquina a la miseria salarial son las grandes empresas que pueden sostener el empleo y que no estuvieron dispuestos a hacerlo. Alguna gente se sorprendió que dos de las empresas hoy cuestionadas, en el caso Cochinilla, fueran de las primeras que corrieron a rebajar jornadas y a suspender contratos, que a mí me demuestren que esos dos señores no podían sostener y no pueden sostener un aumento del 13%. Efectivamente hay sectores que tienen que haber políticas específicas, y eso lo podemos hacer desde la discusión de los libros contables. Para eso ocupamos también el país avanzar en la organización sindical en la empresa privada, porque hoy los empresarios, los grandes empresarios tienen un régimen autoritario, dictadura patronal que no permite la libre organización sindical para que la gente pueda discutir si es posible o no sostener, sostener esos aumentos salariales, sostener inclusive desempleo, que acá hay una facilidad para el empleo donde a vos te despiden nada más porque sí, por cualquier motivo, y eso no debería ser así, la protección del empleo es lo más sagrado que la clase trabajadora tiene y deberíamos de protegerlo y prohibir que los patronos dispongan de esa manera tan sencilla como quedó demostrado en la pandemia, lo pueden hacer del empleo de la gente sin discutir sus ingresos y las posibilidades de sostener solidariamente esos puestos de trabajo. Entramos ya me parece al segundo punto que usted sugería, que era el tema de la dignificación del trabajador. señor, ya creo que empezamos a hablar del tema. ¿Qué otro elemento tendría que ver con ese mismo tema, don John? Bueno, es fundamental no sólo para la gente empleada, sino la necesidad de asegurar un ingreso mínimo vital en este país para esa gran masa de desempleados. Hablaba del problema de la organización sindical, es una tarea a la que el partido le ha venido poniendo mucho empeño y mucho sacrificio, no de ahora, de cara a la campaña electoral. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y cuando hablamos de estos temas que nos acompañen compañeras como la compañera Olga Brenes, trabajadora de la limpieza tercerizada, que es de esa gente a la que las cuentas no le cierran desde que inicia la quincena, o el compañero Ed Morales, trabajador piñero de la zona norte, que viene en un profundo proceso de organización sindical. Y nosotros lo que nos encontramos ahí es un régimen de tiranía empresarial antisindical. Es decir, aunque formalmente tenemos una constitución política que usted pasa las páginas, la lee y dice ahí que los trabajadores pueden organizarse libremente en sindicatos, esa no es la realidad de la inmensa mayoría del 80% de la clase trabajadora del sector privado. Ahí donde hemos intentado organizarnos y donde hemos obtenido victorias muy, muy importantes, hemos logrado que hay gente que en 20 años no le pagaban el aguinaldo, y eso ocurre aquí en Costa Rica. Es decir, gente que a quienes le roban las cuotas del seguro social y la única forma de enfrentar y resolver esos problemas es con la organización en su centro de trabajo inmediato, la clase trabajadora, y eso es una tarea fundamental. Sin eso difícilmente vamos a poder revertir lo que ya nos han descargado sobre nuestras espaldas en los últimos años y pensar en construir un modelo que nos lleve hacia la liberación total de esas ataduras que hoy oprimen a la clase trabajadora en este país. Me pareció entender que también usted planteó, y me corrige si le entendí mal, la disminución de la jornada. Correcto, creemos que esa es una discusión muy necesaria de hacer en el país. Primero, porque ya en este país la gente trabaja mucha, más de 48 horas sin el reconocimiento de las horas extra, y ya eso es un problema. Hay una tendencia que viene impulsándose de los grandes empresarios de terminar de sepultar en la jornada de 8 horas. Nosotros creemos que hay que defender esa jornada y evitar a toda costa que avancen esos mecanismos que van a precarizar el empleo, aumentar la explotación y hacer más difíciles todavía para algunos sectores como las mujeres trabajadoras mantenerse empleadas en sus puestos de trabajo. Y ahí hay que avanzar hacia la necesidad de reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales para crear más puestos de trabajo y acompañar eso con otras medidas como las que mencionaba anteriormente, la apertura de los libros contables de las empresas para determinar si efectivamente pueden o no sostener sus puestos de trabajo. Entonces, usted sugiere bajarla de 48 a 40. A 40 horas, inclusive en algunos puestos insalubres, creemos que la jornada inclusive debería ser menor. ¿Como cuál? Trabajos como la recolección de basura, por ejemplo, la minería, aunque no es un sector de gran empleabilidad en el país. Si hay una lista, es muy reducida, por cierto, de trabajos insalubres, pero hay que hacer esa discusión, ¿verdad? Donde inclusive una jornada de 40 horas resulta sumamente desgastante. Claro. Esto va completamente contrario a lo que se ha planteado, ¿verdad? Y se ha discutido de más bien aumentar un poco la jornada en un solo espacio y reducir los días de trabajo. Me parece, lo puedo resumir, que en algún momento se le llamó 4-3, ¿verdad? Cuatro días de trabajo y tres de descanso. Esto más bien, lo que usted plantea, va en sentido opuesto. Reducir todo. Reducir la jornada. Trabajar lo mismo. Me imagino que la misma cantidad de días, solo que trabajar menos horas. ¿Me entiendo bien? Dos horas por el mismo salario, correcto. Y efectivamente va en contra y por eso es que decimos que se ocupa una alternativa socialista. Esa necesidad, evidentemente, con la mezquindad salarial del gran sector empresarial en este país, no vamos a poderlo hacer avanzar. Ocupamos organización de la clase trabajadora, ocupamos lucha para hacer lo que ya hicimos en los años 20 para conquistar la jornada de las 8 horas. Es decir, las jornadas que estaban legalizadas antes de 1920, con el mismo argumento se oponían los empresarios a que se rebajara la jornada de 8 horas, que iban a desaparecer sus grandes negocios. Y hoy tenemos eso producto de una gran conquista, de huelgas durísimas en los años 20 en este país, y que hoy quieren enterrar y creemos que hay que combatir esas medidas. Es una cruzada que tienen hoy las grandes cámaras empresariales por imponernos y sepultar esa jornada de 8 horas que le costó a la clase trabajadora sangre, sudor, lágrimas, y que hoy más bien creemos que hay que rebajarla para generar más puestos de trabajo en el país. Entonces, en alguna parte de la propuesta o las propuestas es aumentar el salario mínimo, y me decía usted empezando un 13%, y rebajar más bien las horas de trabajo, ¿verdad? Correcto. Esas son dos medidas muy urgentes y necesarias en el país. Entonces, hay algo que los expertos en el mundo han llamado la atención y que creo que se ha hablado poco, me gustaría tocar con usted ese tema en este momento, se ha hablado poco, de algo que tal vez no está en la legislación en Costa Rica o digamos en el mundo en general, está poco desarrollado, no se avanza lo mismo que los acontecimientos y la tecnología que se está avanzando día a día, que es la automatización. Don John, hay muchos trabajos que algunos especialistas han dicho que van a tender a desaparecer en el futuro, ¿verdad? A partir de la automatización, máquinas que van a empezar a terminar haciendo lo que hace el hombre y que en el futuro esas máquinas para el empleador van a ser al final, a la postre, mucho más barato, mucho más, vamos a ver, mucho más rentable, tener, no sé nada de tecnología, pero no sé si ya se estará desarrollando algo que coseche tomate automáticamente, pero estoy seguro que habrá alguien en el mundo que está pensando en eso, en que se coseche café por medio de algún robot, estoy seguro que en el mundo alguien está pensando eso, cosechar banano. Esa automatización es una amenaza que para los trabajadores, que va a ser difícil de enfrentar, aunque se implementen aumentos salariales o reducciones de jornadas, es algo que está pasando en el mundo entero y que está tomando fuerza y que es parte de la realidad, nos guste o no. Sí, pero primero esas máquinas las produce gente o no, es decir, no se producen solas, es decir, se ocupa la fuerza de trabajo, es indispensable, así sea para que apriete un botón, es determinante y es lo que genera y produce riqueza. Esos avances deberían de estar al servicio de garantizar que vivamos mejor y que tengamos más tiempo libre para estar con nuestras familias, para poder estudiar, pero dentro de la lógica capitalista y por eso nosotros decimos que defendemos un modelo socialista, están al servicio de aumentar los ritmos de producción, intensificar los ritmos de explotación. Entonces, efectivamente, esos grandes avances de la ciencia y la técnica deberían de estar al servicio de mejorar las condiciones de vida. Y esta no es una discusión nueva. Pues sí, cuando inició la revolución industrial, era el mismo debate, si las máquinas iban a sustituir a los obreros en las maquilas. Inclusive hubo todo movimiento, el movimiento ludista que decía que había que destruir las máquinas y que había, porque eso era una amenaza. Es decir, hoy la clase trabajadora sigue siendo indispensable y es la que hace mover el mundo. Nada se mueve. Es decir, este programa, usted y yo, por nuestra cuenta, no lo podríamos hacer posible. Aún así tengamos las cámaras más inteligentes, tienen que haber compañeros y compañeras como los que están detrás de nosotros garantizando que el mundo se mueva. Y es esa gente la que podría tomar sobre sus manos la dirección de sus destinos. Lo que pasa es que vivimos en un sistema que nos ha enseñado que eso no es posible y que teníamos que aceptar las reglas que nos imponen desde las elecciones, desde los distintos poderes públicos. Hablemos un momento del primer elemento, bueno, estamos tocando las propuestas, pero por decirlo de alguna manera, de atrás hacia adelante. Usted mencionó de primero la generación de empleo, ¿verdad? Y me pareció entenderlo, y usted me corrige, como un subsidio para el desempleado o una ayuda para el desempleado. Sí, pero eso es una medida urgente, pero hay un conjunto de medidas. Hablamos del tema del plan de obras públicas. Nosotros creemos que hay sectores estratégicos de la economía que deberían desnacionalizarse y ponerse al servicio de generar más opciones de empleo y de garantizar que esa riqueza se reinvierta en el país. Y no como ocurre ahora que estamos siendo desangrados en los principales negocios que fueron entregados a grandes monopolios privados por esos mismos sectores que le declararon la guerra a los monopolios estatales, pero que hoy han construido monopolios privados como los puertos del Caribe a manos de APM Términas. Hay que discutir ciertos sectores de la economía y cómo ponemos, por ejemplo, el crédito realmente al servicio de subsidiar las necesidades de las familias trabajadoras, de una reforma agraria en el campo. Y hoy lo que nos encontramos más bien son a los grandes bancos rematando las propiedades con propiedades ociosas que están ahí mientras la gente necesita producir lo que se come. Y esa experiencia la hemos enfrentado en el día a día, ¿verdad? Es decir, en la zona norte nosotros hemos acompañado luchas de campesinos sin tierra, es decir, que bancos privados y bancos estatales prefieren tener esas tierras ahí ociosas, abandonadas, convertidas en charrales, a ponerlas al servicio de producir y de garantizar lo que hoy nos estamos comiendo que no está garantizado en Costa Rica. Entonces, si hay opciones de crear empleo, lo que pasa es que vivimos una política de la miseria. Usted plantea nacionalizar algunas actividades que en este momento están en lo privado, me pareció entenderle, ¿verdad? Correcto, nosotros defendemos esas medidas. Pero, digamos, ¿cuáles actividades se plantean por parte de ustedes nacionalizar? Y me interesa, ¿cómo la nacionalización impulsaría el empleo? Bueno, hay varias formas de hacer esto. Una de ellas es recuperar todo eso que fue desnacionalizado y que fue entregado a grandes intereses corporativos privados, las carreteras nacionales, los aeropuertos, los puertos, y que hoy ese ingreso no está al servicio de financiar la educación, de financiar un plan de obras públicas. Que el Estado construya y que no contrate a alguien para que construya por él. Y que se garantice la fiscalización de esas obras por los trabajadores y las comunidades. Esto es una primera medida urgente en el país. Hoy, en medio de la pandemia, que han instalado el rol de la salud privada, los grandes hospitales privados que están en manos de esas 16 grandes familias que controlan y erigen los destinos de este país, ya hoy la ley faculta al Estado, la ley de emergencias, a que en una situación de tragedia como la que estamos viviendo, de la cual no hemos salido y probablemente nos tardará un buen rato más salir, que el Estado tome el control de los hospitales privados. Pero, ¿cómo eso impulsaría el trabajo? ¿Cómo generaría empleo? Pasarlo a actividad privada. Eh, perdón, pasar actividad privada a pública. Bueno, te puse un ejemplo muy concreto. Es decir, ese ingreso que hoy está en, es decir, cada cientos de colones que le pagamos a Autopistas del Sol, esa plata no se queda acá para generar empleo. Pero ellos también contratan gente en Costa Rica. O sea, ellos, como usted lo señaló, las carreteras no se hacen solas, ni una máquina las hace. Alguien está... Sí, correcto. Y esa empresa contrata gente que trabaja para el sector privado, pero recibe un salario. Entonces, ahí genera empleo. ¿Cómo pasarlo a la actividad privada, pública, digamos, al Estado podría ayudar al aumento del empleo? Bueno, por eso te ponía el ejemplo de un plan de obras públicas que se ha financiado desde ahí. Eso es un ejemplo muy, muy concreto. Otro ejemplo, el tema de la banca en este país, que ya, por cierto, fue nacional. Acá se desnacionalizó la banca. Se dieron una gran cantidad de incentivos prácticamente criminales que hicieron que grandes grupos banqueros en este país se enriquecieran. Es necesario no renacionalizar la banca en Costa Rica y poner ese crédito al servicio de financiar nuevas actividades económicas del crédito barato. Nosotros creemos que es una necesidad y eso queremos ir a discutir. Lo que pasa es que aquí estamos presas, y no es casualidad, de grandes grupos banqueros privados, que son los que definen cómo se invierte, quién paga, quién no paga, a quién le financian la campaña electoral. Eso es una forma muy concreta de generar empleo. Otro ejemplo que te pongo, que tal vez hemos hablado poco, la necesidad de una reforma agraria. Hoy, la lógica del agronegocio en este país, de poner todas nuestras tierras productivas al servicio de producir, piña de exportación, combina todas las peores tragedias que este país tiene. La tragedia ambiental, que no vamos a discutir mucho y todos conocemos, especialmente en algunas zonas de nuestro país, llenas de humedales, de la principal riqueza natural, un régimen de superexplotación y de semiesclavitud, una concentración bárbara de las tierras, es decir, aquí el pequeño productor, el pequeño campesino, es una especie en extinción, no sólo porque esas grandes corporaciones han acaparado la tierra, sino porque desplazan por distintos mecanismos. Eso, y además, como ha quedado demostrado recientemente en el escándalo de los Pandora Papers, no es casualidad que el principal exportador piñero a China en este país, pues haya salido directamente vinculado con ese escándalo. Un anterior vocero del TLC, un anterior dirigente, uno de los principales bancos nacionales, como el banco, uno de los principales bancos nacionales, como el Banco Nacional. Entonces, combina todas las peores formas, la concentración del crédito a la banca nacional, a financiar piñeras, la concentración de las tierras, la reducción de impuestos bajo el régimen de zonas francas, la evasión fiscal, la superexplotación laboral, y esas lógicas deberían de acabar. Esa tierra debería de hacerse una profunda reforma agraria que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria en este país. Eso, evidentemente, implica una lucha y un proceso de movilización, muy, muy importante, que nosotros venimos haciendo ya, no es de ahorita que lo estamos haciendo, y que creemos que debe continuar en este país, indistintamente lo que pase en las elecciones. Recuerdo, y creo que lo hablamos en cero estrés, usted también estuvo muy activo en el tema del TLC, ¿verdad? Digamos, oponiéndose, obviamente, al TLC en su momento. Ahora que hablamos de nacionalización, cuando se habló, cuando se estaba debatiendo en este país del Tratado de Libre Comercio, yo me atrevo a decir, y lo he dicho en varias ocasiones, que creo que se mintió o se exageró de ambos bandos, y se dijeron cosas de ambos bandos del sí y del no que no fueron ciertas. Por ejemplo, no fue cierto que alguien que llegaba en bicicleta o en un carro, en una moto, llegara en un BMW, en un Mercedes Benz, eso no pasó, no pasó. Tampoco pasó lo que algunos otros planteaban, que cuando se hablaba de la apertura de las telecomunicaciones, iba a estar carísimo, y que iba a ser un gran lujo tener, tener foro no celular. Ni se llegó ahora a trabajar en BMW, pero tampoco se encarecieron los, el servicio de telefonía, y me parece más bien que ahora todo el mundo tiene, hasta más, bueno, yo no, pero mucha gente tiene más de un teléfono. Entonces, esa idea de que la privatización, o la privatización, o la apertura de algunos mercados, iba a generar un efecto negativo, parece que en la práctica no se dio, por lo menos en el caso de los seguros, don John, y en el caso de las telecomunicaciones. Bueno, empecemos por las telecomunicaciones, no sé quiénes están siguiendo esta transmisión, por sus teléfonos, sin una red de Wi-Fi, hoy eso no es posible. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos el cobro por descarga, eso fue algo que perdimos con la privatización, eso ya es prehistoria, para los que tuvimos un telefonito celular, con aquella famosa tarifa plana, que hubiera sido fundamental hoy, en medio de la pandemia, para que nuestros estudiantes, con un aparatito, se pudieran conectar. Entonces, sí creemos que se ha deteriorado el servicio, que se ha concentrado, y que hay amplias masas de la población, que siguen estando excluidas. Los datos del Ministerio de Educación, son por lo menos 400 mil chicos, sin acceso a conectividad. Es decir, eso demuestra que efectivamente, hay una exclusión grandísima. Es decir, el 40% de los hogares hoy en Costa Rica, no tiene acceso a la red de banda ancha, por ejemplo. Vos mencionabas el caso de los seguros. Llama la atención que el principal aporte, en medio de la pandemia, para los bonos proteger, vino, por cierto, al Instituto Nacional de Seguros. Bueno, ¿cuánta plata pusieron las 16 demás aseguradoras privadas, que hay en este país? No pusieron un 5, porque la prioridad no es garantizar las necesidades, las necesidades nacionales. Y usted puede decirnos, el BMW fue la, 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 digamos, la expresión. Sí, una. Pero, quiero decir, de ambos lados se dijeron cosas que no pasaron. Bueno, de muchas de las que nosotros dijimos, se están pasando. Es decir, hoy nosotros hablamos mucho del problema de las semillas, de la propiedad intelectual, y hoy lo vemos con las vacunas. Es decir, ¿por qué no hay más vacunas en el mundo? Bueno, porque hay severísimas medidas de propiedad intelectual que hacen que las empresas, no les importa, que más gente se siga muriendo, porque tendremos que esperar a que ellos puedan producir las vacunas. Yo creo que en el caso de las vacunas, no tuvo que ver tanto con el TLC. No, pero la propiedad intelectual sí. Porque la economía, la economía que vive el mundo ahora, en el tema de pandemia, es casi una economía de guerra. Agarra el que tiene plata. Por eso, algunos países compraron vacunas hasta para tirar para arriba, y en otros países no, no llegaron vacunas hasta hace poco. Quiero decir, la economía de guerra hizo, no el TLC, puntualmente en la región, sino en el mundo, la situación que se vio con vacunas, con respiradores, con un montón de cosas. Bueno, al final, entonces, vos nos das la razón en una de las cosas que dijimos, que el libre comercio es una ficción, es decir, es un comercio, o con una intervención estatal, que regule, garantice, planifique, o con grandes monopolios, grandes consorcios, consorcios internacionales, que son los que definen los precios, a quienes le venden, a quienes no le venden, es decir, no existe, y las vacunas reflejaron eso, ¿verdad? Que más bien hay un régimen de apartheid, de concentración de las vacunas, pero podríamos seguir poniendo muchos, muchos otros ejemplos, no sé si se acuerdan de los 500 mil empleos, si hoy tenemos más del doble del desempleo, que teníamos antes de que se aprobara el tratado de libre comercio, nos dijeron que la balanza comercial iba a mejorar, y que aquí cualquier pequeño productor, iba a poder exportar a los Estados Unidos, y hoy tenemos una de las balanzas comerciales más negativas en la historia de nuestro país, el TLC fue un buen negocio, por supuesto que fue un negocio para un puñado de grandes empresas, que son las que se benefician de él, para la inmensa mayoría de este país, para los productores nacionales, es y sigue siendo una tragedia, que tenemos que ver cómo nos sacamos de encima. Don John, nada más retomo un tema que mencionamos al inicio, usted me dijo, es para ver si le entiendí bien, un subsidio para el desempleo, ¿cómo sería? Sí, un ingreso mínimo vital para las personas, ¿correcto? Para la persona desempleada, ¿cómo se cubriría, cómo se costearía, cómo funcionaría ese subsidio? ¿Cuánto sería? Bueno, eso hubiese sido primero fundamental, y creo que la pandemia lo reforzó, porque era hipócrita la campaña que es en casa, porque la gente no tenía cómo quedarse en casa, tenía que salir a garantizarse un subsidio, ese ingreso mínimo vital hoy se puede garantizar en el país, ¿verdad? Si reorientamos los recursos de los intereses de la deuda, a nosotros nos parece que es más importante hoy que la gente pueda comer, que tenga asegurada su vivienda, nos parecía que era más importante al inicio de la pandemia que la gente pudiera quedarse en la casa con un subsidio que garantizara ese ingreso mínimo vital de las personas. De las personas, es decir, eso es posible hoy, es decir, no es posible bajo la lógica capitalista que privilegia la concentración de las riquezas y las ganancias. ¿Cuánto sería, don John, más o menos, para tener una idea, en términos generales estamos hablando, ¿verdad? Pero, ¿cuánto sería, cómo funcionaría? Quiero decir, ¿de dónde se tomaría la plata? ¿Qué sería? ¿Que los trabajadores pagarían un seguro en caso del desempleo? ¿Cuál es la lógica de la idea, en pocas palabras? Sí, la lógica... El mecanismo, perdón, el mecanismo de la idea. Correcto, el mecanismo es, eh, de que todo el mundo, es decir, hoy nosotros tenemos un salario mínimo de 105 mil colones, que es el de una empleada doméstica. Es decir, hoy podemos o no garantizar un ingreso de ese tipo para todas las personas desempleadas, o no, discutamos, nosotros creemos que sí es posible. Pero, ¿cómo se haría? ¿Se pagaría un seguro en caso de que la persona pierda el trabajo, se cubre? ¿O sería un subsidio directamente como una ayuda, como un, como, como se hace con Avancemos, Avancemos, por ejemplo, o con las becas de estudiantes? ¿Cómo se sería? Porque, quiero decir, en principio, la idea, sé que en otros países funcionan sus subsidios o ayudas de desempleo. Eso funciona en países, inclusive capitalistas, pero el punto mío es, la propuesta suya es, ¿de dónde se tomaría la plata? Si se va a dar a una persona que está desempleada, se le van a dar 200 mil colones, o 250 mil colones, ¿de dónde se toma esa plata? ¿Cómo se garantizaría que, digamos, que se distribuya a las personas que están en desempleo realmente, y no que alguien quiera, digamos, como se dice popularmente, jugar de audaz y aprovecharse de esa ayuda? ¿Lo administraría el Estado? ¿Funcionaría por medio de un seguro que se pagaría durante la época en que se trabaja? ¿Cómo funcionaría el mecanismo? Bueno, primero, en el país, está, digamos, está recogida la información económica, la gran inmensa mayoría de las familias, que fue todo aquel debate, lupa, de cómo se iba a usar esa información, y de la forma poco transparente que se manejó. Yo creo que iría en las dos vías, efectivamente garantizar un verdadero subsidio al desempleo, para la gente que hoy está quedando desempleada, y un subsidio a través de un mecanismo de transferencia estatal, a las personas que hoy no tienen garantizado lo más mínimo, es decir, estamos hablando que tenemos un nivel de pobreza histórico al río del 20%, ¿verdad? Bueno, hoy se publicaron los nuevos datos del desempleo 15 y fracción por encima, y a esa gente tenemos que darle una respuesta, lo que pasa es que este sistema capitalista nos condena al hambre y a morir de inanición, y a que se profundice en la pobreza, extrema como quedó evidenciado en medio de la pandemia. Vos decías, ¿de dónde se puede financiar? Sí, ¿de dónde? Porque por eso nosotros es fundamental la discusión de la deuda pública. Claro, creo que hay que discutir impuestos a las grandes ganancias en este país, que eso no se discute. Es decir, hoy la OCDE, el G20, están discutiendo, es decir, no los socialistas del PT, que tenemos un programa mucho más amplio que eso, están discutiendo, que debería haber una base mínima contributiva de 15% para todas las grandes internacionales. Nosotros tenemos el régimen de zonas francas que no pagan 5, es decir, ese pulpero que vos decías paga más impuestos que lo que paga una gran empresa de zonas francas. Bueno, discutamos medidas concretas para agravar la riqueza, que no ha sido la vida que este país ha seguido. Yo creo que su idea es que hay que discutirla, pero no sé si en esa discusión ustedes vienen con una propuesta, digamos, por ejemplo, por ejemplo, reitero, en muchos países hay seguro de desempleo, en América Latina, en Europa yo he visto. Técnicamente, el fondo de capitalización laboral, don John, técnicamente no lo podemos llamar un seguro de desempleo, pero es algo parecido, quiero decir, hay un recurso que se destina ahí, y que cuando la persona rompe por alguna razón, puede tener ese fondo, se entrega cada cinco años, si la persona quiere retirarlo, la mayoría de la gente lo toma, porque necesita la plata, también es clarísimo, y aprovecha que cada cinco años se puede recoger ese fondo de capitalización laboral. Quiero decir, técnicamente no lo es, pero funciona en alguna medida como un fondo de capitalización laboral, perdón, como un seguro de desempleo, en algún grado se parece. Mi pregunta puntualmente es, si ustedes consideran, por decir un ejemplo, que se destine un porcentaje del salario del trabajador a un fondo, de que sea como un seguro de desempleo, que se tenga, que se utilice para el desempleo, en caso de que pierda su trabajo, o que se compre con parte del dinero del trabajador, un porcentaje pequeño para un seguro, como lo ofrecen voluntariamente, ¿cómo sería el mecanismo? Es mi pregunta. Yo sé que le entiendo que hay que discutirlo, y mi pregunta es, si ustedes tienen una propuesta puntual para poner sobre la mesa. Sí, primero nosotros no creemos que haya que trasladar esa responsabilidad sobre el salario de la clase trabajadora, que ya por sí está profundamente deprimido, y más bien sería contradictorio, porque creemos que ese salario tiene que mejorarse, recuperarse lo que ya perdimos en la pandemia, solo el año pasado el promedio por ingresos salarios en el país se redujo, creo que por ahí 89 mil colones, si no me equivoco, eso debería de garantizarse de manera compartida, por transferencias del Estado, que el Estado tiene recursos, y puede destinar recursos, y prioriza eso por encima de los altos intereses de la deuda, si cobramos impuestos a las grandes ganancias, y creemos que hay que discutir la responsabilidad también, que tienen los grandes sectores empresariales en este país, que tiran a la gente a la calle, efectivamente gran parte en Europa existieron muchos de esos, y vos lo señalás, eso fue fundamental en toda la crisis que se profundizó después del 2008, y muchos de los gobiernos casualmente han venido más bien recortando esos subsidios del desempleo, hoy propiamente el FSL no funciona de esa manera, y es un ahorro del trabajador, sabemos que el Estado tiene una responsabilidad solidaria, garantizar un ingreso mínimo para que todas las personas vivan, porque especialmente esa gran masa de desempleados, de más de 300 mil gentes, que siguen engrosando las filas del desempleo, o el trabajo precario en nuestro país. Don John, le agradezco muchísimo que nos acompañara aquí en profundidad, de verdad, muchas gracias a usted por acompañarnos, la idea es, como lo dije al inicio, invitar a todos y a todas los candidatos y las candidatas que están aspirando a llegar a Zapote para el 2022, les reitero, hay dos espacios que tenemos para conocer a los candidatos, una con sus ideas y propuestas que es en profundidad, que usted puede ver en el micrositio en profundidad, este programa se repite a las 8 de la noche en estas mismas plataformas, y se transmite en vivo a esta hora todos los viernes, y también puede encontrar nuestro podcast Cero Estrés, un espacio donde conversamos de temas personales, porque creo que tal vez al votante también interesa conocer un poco más acerca del aspecto personal de las personas que quieren ir a Zapote en el 2022, y lo puede encontrar en la cuenta de Spotify de Teletica Radio, y también los martes y los miércoles en Teletica Radio, lo puede escuchar a las 11 de la mañana en nuestro programa de 7 días. Nada más para terminar, muchísimas gracias Don John, si alguien quiere repasar sus planteamientos, ¿dónde puede encontrar el plan de gobierno del Partido de los Trabajadores en Internet? Bueno, en nuestra página de Internet, pdtcostarica.org, ya está por habilitarse un micrositio con toda la información, candidatos y demás. PDT, no está habilitado. No está habilitado porque se estaba terminando de construir, presentar en Bonito. Es importante tener el plan. El programa en nuestra página de Facebook, lo pueden solicitar o a través del WhatsApp, ya está disponible esta elección. ¿En WhatsApp dónde? ¿A quién se lo escriben? En la página PT Costa Rica en Facebook, nada más se meten ahí, le dan clic y los dirigen una vez al mensaje. Uno pide al WhatsApp y le mandan el plan de gobierno. Ahí mismo se lo hacemos llegar correcto. Se lo mandan. Que ese ha sido un problema para la mayoría de partidos. Nosotros no conseguimos ir a elecciones sin presentar un programa. Claro. Pero ya hemos visto. Pero hay que tener el programa también en las páginas. Aquí está, si más bien siquiera le dejo una copia. No, no, claro, me lo deja perfecto, pero la pregunta es que también la gente que lo quiera ver, a alguien tal vez le interesaran las propuestas que usted dijo acá y quiero meterme más, ¿verdad? Entonces, bueno, no lo puede encontrar ahorita digital, pero me dice que se lo mandan por WhatsApp. Por WhatsApp y en ptcostarrica.org. Creo que a partir del lunes me parece que ya va a estar el micrositio habilitado para que se presenten bonito y con las fotos. El lunes. Correcto, el día lunes. Perfecto. Le agradezco mucho, don John, de verdad, por acompañarnos. No, gracias a usted, Rodolfo, a la lastimable audiencia, invitarles a que sigan las propuestas del Partido de los Trabajadores, de John Vega, candidato a la presidencia, y especialmente que nos acompañen en las luchas que venimos dando todos los días. Lamentablemente, las elecciones hace mucho rato que no resuelven los problemas de la gente y ocupamos una opción que apueste por la organización, la lucha, la movilización de la clase trabajadora, para hacer posible acabar con todas estas injusticias que vivimos todos los días y que padecemos la gente que está en el PT, que no son banderas que sacamos solamente para elecciones, sino lo que vivimos en el día a día como trabajadores y como clase trabajadora de este país. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes. Dios primero. Muchas gracias. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video!